Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Antiácidos te engordan y deprimen! Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo, quiero explicarte cuál es el mecanismo que se ha descubierto de cómo los antiácidos, los medicamentos antiácidos, los que te tomas para evitar el reflujo, para evitar la acidez, te engordan y también te deprimen. Voy a la pizarra un momentito, fíjate. En distintas ocasiones en MetabolismoTV hemos estado hablando de la importancia de que la tiroides que está aquí, pues pueda producir su hormona. La gente que tiene problemas de tiroides va a estar obesa y también deprimida. La hormona de la tiroides que se produce es la T4 y esa hormona con un cambio de otra enzima que se llama diodinase, diodinase se convierte a T3 que es la hormona activa, que es la que realmente te hace adelgazar y te da energía y te quita la depresión. Ahora, para hacer esta conversión de T4 a T3 y que funciona la diodinase, que es la que hace la conversión de T4 a T3, hay que tener varias cosas. El cuerpo necesita para esa conversión, necesita yodo, selenio que es un mineral, zinc que es otro mineral, hierro que es un mineral, necesita de la hormona progesterona que nosotros los hombres producimos poca, las mujeres más cuando ovulan, pero ambos la tenemos. Necesita cortisol, que conocemos el cortisol porque cuando está en exceso engorda, pero sin cortisol no puede haber conversión de T4 a T3 y necesita también la sustancia que se llama glutatión que es el antioxidante principal del hígado, que es el que desintoxica el cuerpo de los pesticidas y demás. ¿Qué pasa?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estos 7 elementos son vitales para que tu tiroides pueda funcionar bien y haya una conversión de T4 a T3. Ahora, ¿Qué pasa?, los antiácidos, antiácidos, cuando tú vas al doctor y tienes problemas de acidez, pues el médico te va a querer recomendar un antiácido, esos dolores de acidez estomacales y demás vienen principalmente porque la persona está deshidratada y está comiendo la dieta incorrecta. ¿Por qué lo sé?, porque a través de 20 años, cada vez que a una persona se le corrige la cantidad de agua que toma, los alimentos correctos para su tipo de sistema nervioso, automáticamente la acidez se desaparece en todos los casos. Pero cuando el médico no sabe eso y te recomiendo un antiácido, mira lo que está pasando. Una vez que te pone un antiácido, ¿Qué se bloquea?, pues se bloquea el ácido. Pero ¿Cuál es el propósito del ácido en el estómago?, el propósito del ácido en el estómago es poder absorber los alimentos, sobre todo los minerales. Por ejemplo, los minerales como el zinc, como el selenio, como el hierro, no se pueden absorber si no hay ácido. Ningún mineral se puede absorber sin ácido. ¿Qué pasa?, el zinc es el que produce lo que llaman la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor del cerebro que es el que controla la depresión. Por lo tanto, cuando una persona empieza a usar antiácido, una de las primeras cosas que va a pasar es que se va a empezar a deprimir y se va a empezar a deprimir porque ahora el cuerpo no puede absorber el zinc, como no puede absorber el zinc, por falta de ácido, no puede crear la serotonina y ahora se deprime. Pero para colmo, todo esto que está aquí depende de que haya el glutatión, porque el glutatión es una, viene de las proteínas, es una proteína, pero las proteínas que tú comes como carne, queso, huevo tienen que ser convertidas de proteína, tienen que ser convertidas con la ayuda del ácido, se convierten a aminoácidos. Cuando se crean aminoácidos, con esos aminoácidos se construye el glutatión, tú no puedes construir glutatión que es una proteína si no tienes aminoácidos y no puedes tener aminoácidos si no usaste el ácido del estómago para convertir la proteína que tú te comiste. Por lo tanto, te pones un antiácido, bloqueas el ácido. Bloqueaste el ácido, ahora no puedes crear aminoácidos, no puedes crear aminoácidos, no puedes crear glutatión, no puedes crear glutatión, ahora simple y sencillamente ya no puedes hacer la conversión y ahora vas a engordar. Así que usa antiácido y te expones a dos cosas irremediables. Una es, te pones gordo y te deprime y eso te lo comunico porque la verdad siempre triunfa. Gracias por ver el video.